Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, nuevo nuevo video de Minecraft, esta vez no es el Minecraft beta, es la ultima version que ha salido hasta ahora, así que bueno, a ver si es mi perfil, si o sea la verdad no se que le paso a mi skin, pero bueno soy asi, así que no importa, vamos a crear un nuevo mundo, vamos a crear un nuevo survival en un mod de Pokémon GO, ahí se los voy a mostrar, ahora le damos a PAX, y acá esta el mod de Pokémon GO, lo activamos, lo reactivamos nuevamente, ok, vale, vamos a crear el mundo, voy a hacer un corte para ver si se puede crear bien, o si creo un poquito mal, o un poquito bien, pero para que vean que lo voy a hacer en survival, porque muchos no me creen, bueno, no sé si alguien no me cree que... jugar un creativo, o sea, en nuestro inventario, van a ver unas pokebolas, no en el primero ni en el segundo, o sea, en nuestro inventario, ahí se las voy a mostrar, ahí se las voy a mostrar, van a ver unas pokebolas, digo unas pokebolas, y unos dulces, que son para evolucionarlos, ouch, porque yo ya he jugado un poquito este juego, y créanme, o sea, soy un poquito bueno, al Minecraft, ahí se las voy a mostrar Pokémon, o sea, yo diría que grabemos unos minutitos, para que vean a los Charizards, o a los... bueno, los Charizards, no, los Charizards, mira, ahorita, les voy a explicar, no está en Mewtwo, no están todos los Pokémon, porque sería mucho, muchísimo chardo, bueno, vamos a tratar de hacer como un mundo normal, no es un normal, bueno, se están cargando los recursos, acá son la 1 de la mañana, una... 37, bueno, esperando por siempre, gustas, 1 al día, bueno chicos, voy a poner la pausa, aquí volvemos, con el directo, bueno chicos, ya hemos vuelto, hemos vuelto con el directo, a ver, no hay nada, miren, ahorita les muestro las Pokébolas, ahí están las Pokébolas, ahí está mi skin chula, mola, para mí me mola, me mola, por cierto yo, vale, solamente camas, nos podría, uff, un café, vale, 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 nos sirve todo, nos sirve todo, nos sirve todo, así, mirad, darle manzana para comer, si no, si no están viendo ningún Pokémon, es porque, no, no están en todo, mira, ahí se ven, aquí hay uno, vamos a ponernos las Pokébolas, y estos tres, Cualquier estudiante te diría que no funcionará el caso de la agresión. Recibí grandes insultos por parte de ese hombre y me arrestaron de forma injusta. Así es, fue un pretexto para sacarlo de la calle y evitar sospechas. ¿Qué? Lamento los problemas relacionados. Miren, evolucionado. Necesito su ayuda. Ay, miren, y no me ataca, no me ataca, perdón por el pecado. Perdón, chico. Uf, no estoy muy malo hoy día. Pero la economía para la que trabajaba hace trabajos para el pentágono. Aplicaciones de combate. Sí, sí podemos volar con él, sí podemos. ¿What? ¿Chicos, se dieron como que se quedó pegado? ¿Un segundo el Spearow? No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que estos los Squirtle no son muy fáciles de conseguir. No son nada fáciles. ¿Se ven? Le dimos una. Exacto. Qué idea tan absurda. Así es como el FDI opera. ¿En serio? Somos una unidad especial. ¿Y si te digo que no? Lo tomamos. Ahora le damos unos tositos. Solo usted. Lo evolucionamos. ¿Qué arbitrariedad? ¿Qué arbitrariedad? Te juro que mis amargados te van a... Y miren, 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 miren. Estos son como los Squirtle, pero más rápidos. Pero si les pegamos, viene. Lo van a intentar pegar. Boludo, ¿por qué te caes al agua? Este es el único que me pude proteger a parte del otro. Me pude matar el Ratata. Man, yo Ratata. Ratata, perdona. Se lo mató. Se lo mató, de verdad. ¿Quién por acá? Manu, Manu, Croc. Manu, Manu, Croc. Manu, Manu, Croc. Dale, subí, vení, vení. ¿Vale? Se puede teleinterpretar como los lobos. Solo que no son lobos, son Pokémon. Bueno, vamos. Al seguir buscando Pokémon. Eso va a ser como una miniserie. Bueno, entonces vamos a pasar el Minecraft. Así que espero les guste. Cuando nos pasaremos el Minecraft. Así que bueno. Ah, verdad. Es corto. Van a ver la tercera evolución. Van a ver la tercera evolución. Tres, cuartos. Y ahora nos podemos montar a él. Y pueden dar más rápido que yo. Rache. En un segundo llegó hasta acá, man. Es muy buenardo. Para cuando estás en el agua. Uf. Nada súper rápido. No es que seas rápido tú también. Claro, Árbiles. Para no caerte. Estamos en contacto. Pero bueno. Para no tocar el agua porque es como los perros. O como los, bueno, como los caballos. Y como el hijo está algo alucinado. Te bajas, te desmontas. Espero que no. Y también espero que no estén perdidos. Un golem, un golem, un golem. U, 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 u. Nuevo Pokémon. Te viene el nuevo Pokémon. Si se dice. Pero si este ya lo tienes. Si este ya lo tienes. No. No, no lo tengo. No lo tengo. Porque este tiene tres evoluciones. Tres. Tres. Esto es la primera. Bonita. Esta es la segunda. Y ahora nos podemos montar también en él. Y volar. Vuela, vuela. No solo volar tanto. O sea, en Minecraft no podemos ni siquiera volar. Solo antes volar y morir al instante. Así que vamos a... Que un hermoso guía. Uff. Le pegué al... Poester. A Faro. What? Ahora estoy. Y este hasta ahora es el más dañado. Es que les pego por accidente a los Pokémon. No sé si te has tomado un ratata. ¿Se puede rápido? Es que no tiene que ir. Ustras. Bueno, ya va unos. Los ratatas están por todo el mundo. Es muy fácil. O sea, muy fácil domesticar un ratata. No. No es como parece que sea como ya lo... Como al tiro los relojes. No. Algunos son de más todos. Vamos. No. ¿Ven lo que digo? Tonto. Esto. No. No tienen que pegar a los Pokémon. Si viviéramos en el mundo de Pokémon. No hay que pegarles. Estaba, estaba. Soy superveloce. 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 Me gustaría tener dos, porque nunca, 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 en mi vida, van a tener todos sus Quartels. Díganme. ¿Por qué acá aparecen mejores Pokémon que en la Tierra donde aparecimos? Es mucho más fácil. Esto lo voy a dejar en la segunda evolución. Por lo que quiera. Vale. Vale. Lo dejamos en esa voluntad. Mi mamá tiene problemas de salud. Y yo de drogas, para ser franca. ¿What? Se va el dinero. ¿Cómo se inició en el escenario comercial? Mi padre era un importante inversionista de divisas, pero de verdad. Perdimos todo. ¿Comasticarlo? ¿What? Y hace cinco años, él se quitó la vida. ¿What? Estaba desesperada. Un hombre me contactó por internet. Diciendo que era amigo de mi padre. Que era un reportero. ¿Lo acabo de matar? Tengo un Pokémon. Que me pagaría por chismes de tecnología. Empecé así. ¿Por qué se murió? Él no existe. Es un huevo, o sea. En Rusia. Hola. U otro país, no sé. Cuando lo descubrí, era tarde. ¿Lo puedo evolucionar, chicos? Cuando quise retirarme, amenazaron con decirle a Cartesian lo que estaba haciendo. Así que... No, esa es su evolución. No me detuve. Esa es su máxima evolución. Mantigo. Es el Pokémon nunca lo detendido. Presentía que alguien me vigilaba. Pero entre las drogas y el espionaje, te vuelves algo paranoico. Así que me obligué a ignorar la sensación. Pero me equivoqué. Me vio el domingo en la oficina. Me preguntó qué sucedía. El Lurie. Trabajamos para el Pentágono. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es eso? Traición. Debes detenerte. ¿Traición? ¿Charles? Es un juego. ¿Qué? ¿Quiere matar? Mis amigos de la universidad y yo lo hacemos hace años. Es como una búsqueda de tesoro. ¿Entonces no eres una espía? ¿Cómo? ¿Espía? ¿En serio? No. ¿Ya? ¿Quieres? ¿Pigó? Es un juego, no importa. Sabía que esa mentira no duraría mucho. Tenía que silenciarlo. Fui a su casa el lunes por la mañana. Hola. Quiero hablar contigo. Claro. Venga, adelante. Necesitamos un hogar. Pronto. No, man. Perdí el lago. No te puedo creer. El lago no. Le puse suficientes drogas como para matar a un caballo. Nadie lo creería, pero él era fuerte. Qué pena asesinarlo. Oye, tú eres policía. No eres un juez. No trates de juzgarme. No tenía salida. Sí, la tenía. Sí. Renuncía de olvidarlo. Pero esa no era una opción. Y esa es una virtud. No lo contrario. Vale, por acá es. No, man. Ya. Vamos a conseguir un hogar nosotros mismos. ¿Cómo es? Bueno, chicos. He lavado bastante al tiempo. Uf, uf, uf. Claro que sí. Yo creo que finalizaríamos. Sí, ya volvimos al inicio. Yo creo que finalizaríamos el videíto por aquí. O sea. Sí, lo tengo. Para el único suscriptor que tengo. Y si tengo más visitas. Me vale madre. Chicos, bien por favor. Estoy oyendo como piensas una excusa. No. Así suena cuando como tacos. Luego de salada. Lo prometo. Te amo mucho. Hola, Pepe. ¿Qué haces? Es obligatorio alimentarlo porque si no va a ser un inútil. Lo dejamos. Como un volador. Pues atrás. A por este zombie. A por este zombie. Todos ayudarle. Todos ayudarle. Todos ayudarle. O del zombie chiquitito también. No le he pegado yo. El zombie chiquitito. Acaban de matar. Lleva un toque. ¿Quién? Sí, lo cargaron al tiro. Cosilla rojo. Porque se lo mataron. No fueron mis oros. Mal. Tengo una tonelada. Fuera. Amigo. Por aquí estaríamos dejando el videíto de hoy. Así que chicos. Hasta la próxima. ¿Qué vehículo te quiere? Si escoges.